He hecho muchas veces y hoy no va a ser la excepción ¿Ya están listos? Padre en el nombre de Jesús Pie izquierdo ¿Están listos? Crece ahora Más, 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 más Ahí están, ¿lo están viendo? Más Ahí está ¿Quién lo hizo hijo? ¿Quién lo hizo? Dios Ahí está, el cachote que te falta hijo Pueden parar